Saludos motorista, el día de hoy te voy a enseñar 12, 12 nada más, aspectos, cosas, detalles, partes de tu moto que nunca revisas, que nunca le echas un ojillo, que nunca le das una repasadita y son críticos para que tu moto esté al 100, chécalas todas porque una de ellas te puede dejar tirado la primera parte que vamos a revisar va a ser el líquido de frenos que en este caso y en la mayoría de los casos pues si tiene su ventanita y aquí vemos el nivel pero el gran error es que ven el nivel bajo y le completan y no, lo primero que tienes que revisar antes de rellenar aquí es revisar el estado de tus balatas a ver si se alcanza a ver de hecho si se alcanza a ver un poquito ahí más o menos como vemos si están desgastadas pero todavía tienen pasta ¿cuál es el límite de la balata? cuando las ranuras ya no se ven ahí es cuando ya la balata ya se acabó en este caso en específico si hay que rellenar un poquito pero cuando cambies las balatas va a haber que checar porque muy probablemente cuando vuelvas a reducir los pistones el líquido se va a tirar entonces antes de meter las balatas nuevas sacale un poquito de líquido y ahora sí ya al último lo nivelas todo mundo cambia el aceite de la moto o eso quiero pensar yo y la mayoría le saca su sedazo y lo limpia eso quiero pensar yo también este sedazo o algunos otros que hay de plástico en otro tipo de motocicletas siempre se tiene que checar cuando cambies el aceite siempre se tiene que limpiar en las motocicletas que no traen ese sedazo vamos a encontrar del lado derecho de la tapa esta mallita y esta es la que hay que sacar cada 12, 15 mil kilómetros y limpiarla como vemos ahí tiene poquitos, poquitos residuos pero si vemos ahí adentro aquí tiene ya un poquito más un poquito más de suciedad y el otro que vamos a checar cada 12 mil más o menos es el filtro centrífugo que este es el que recoge muchísimos muchísimos sólidos y es incluso incluso más efectivo se puede decir que la mallita que lleva aquí abajo muy importante cada 10, 12, 15 mil kilómetros limpiar esos dos esos dos filtros la tercera parte que vamos a revisar es que obviamente pues nosotros si vemos el filtro de aire sucio lo cambiamos este no es tan nuevo pero todavía aguanta pero muchas de las veces algunas cajas de filtro tienen este tipo de de mangueras que si hay regresos del cárter o del carburador o incluso si se escurre algo de la parte de arriba de la entrada de aire aquí acaba eso que lo que llega a escurrir generalmente suciedad y aceite nada nos cuesta jalar esa manguerita de vez en cuando si se puede cada servicio mejor pero si no igual cada 10, 12 mil kilómetros y si tiene algún residuo tirarlo en este caso no tiene no hace demasiado tiempo que lo cambié pero si se ve ahí que tenía un poco de aceite en la parte interna de vez en cuando limpiar esta manguerita para que si llega a haber residuos aquí no lleguen a subir y meterse al carburador e irse al motor a ver si se alcanza a ver esta moto tiene 25 mil kilómetros y fracción más o menos ahí se ve más o menos se ve lo que nos quiere decir que el aceite de las barras pues muy probablemente ya esté para cambiarse si te fijas aquí no hay escurrimiento en ninguna de las dos pero si tú cambias tu aceite de las barras cada año o cada 12 mil kilómetros aunque no estén reventados los retenes pues obviamente mejoras mucho el manejo de la moto y puede incluso que también el propio reten te dure más esta moto ya se le cambió una vez el aceite los retenes nunca se le han cambiado ya voy a cambiarle otra vez el aceite de las barras y los retenes siguen en buen estado buen consejo cambiar el aceite de las barras aunque no esté tirando cada 12 mil kilómetros si los retenes están buenos no los cambies la mayoría de las motos no tiene filtro de gasolina la mayoría de las motos de trabajo pero si traen esta esta pequeña pieza de aquí esta casoleta que sirve como filtro de gasolina porque todo su recibo sólido ahí va a caer ahí va a quedar de vez en cuando hay que sacarlo y limpiar como vemos ahí al fondo hay un poquito de recibo ese residuo de vez en cuando sacarlo limpiar y volver a poner y no es tan necesario poner un filtro externo algo que nadie hace aunque luego cacarían que sí pero no es verdad es lubricar los chicotes los chicotes si de vez en cuando los lubricas te van a durar un montón y no tanto por ahorrarte el valor de un chicote realmente no cuestan mucho el problema es que te vaya a reventar en un camino o en el trabajo se puede hacer con esta piececita o simplemente directo ahí en el agujero le echamos un poquito le hacemos para arriba y para abajo le aventamos otro poquito y de arriba para abajo y pues ya que estamos en esas le podemos aventar tantito a la articulación de la manija todo para que nos dure más tiempo algo que es de lo más obvio de lo más tonto de lo más simple pero que montón de gente no revisa es la presión de las llantas hay que checar de vez en cuando y si trabajas en repartición de esas cosas prácticamente todos los días hay que checar la presión de tus llantas y pues ya que estás en eso revisar el dibujo si no hay bolas si no están rotos si no están rajadas si no tiene alguna avería importante yo sé que van a decirme que bobería pero no se imaginan la cantidad de motos que andan en la calle con las llantas bajas motos chicas motos grandes caras baratas de todas y lo peligroso que es andar con las llantas así todas chatas y ya que estamos con las llantas pues obviamente hay que revisar rayos y rines en su caso pues este es un rin sólido este no trae rayos pero si podemos revisar que no tenga nada partido que no esté pandeado que esté en buen estado la ceja donde sienta la llanta y en caso de que sea de rayos pues darle una apretadita a los rayos manualmente y si sientes que alguno lo apachurras demasiado fácil hay que ajustar si es uno o dos rayos un poco flojos los puedes ajustar ahí en ese rato sin desmontar llanta ni nada si ya la llanta se está moviendo pues ahí si ya hay que desmontarla toda y nivelarla por fuera igual en esta moto no tenemos ese problema aquí tenemos una batería sellada si puedes conseguir batería sellada para tu moto mejor para no andar con broncas pero si tu batería no es sellada si si es de mantenimiento pues hay que estar revisando el nivel del el nivel del electrolito de vez en cuando algo tan simple como que se te olvide el electrolito y que baje demasiado funde tu batería la echa a perder y al rato aunque la llenes ya no sirve y mucha atención con esta manguerita que pues con esta pila no la necesita pero con las baterías que no son selladas si se ocupa porque si esta batería esta manguerita no la conectas al desfogue de la batería todo aquí alrededor se te va a llenar de ácido se va a corroer se va a manchar se va a echar a perder y mínimo mínimo pues la pintura se pela pero si caen las conexiones pues las echa a perder también muchas motocicletas traen tomas de vacío sea por el sistema anticontaminante por el sistema de recirculación a veces por el diafragma del pistón del carburador que se yo pero es muy importante que esas tomas de vacío estén bien bien conectadas firmes y que la manguera no se esté resquebrajando no tenga fugas si una manguera de estas si una toma de estas incluso la pipa de la de la admisión tiene fugas tu motor nunca va a carburar como es debido siempre va a estar inestable siempre va a estar fallando algo que también nunca se le da importancia es la grapa la que junta los eslabones de la cadena que esté bien embonada bien 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 asentada en su lugar y con la parte curva hacia el sentido del giro si ponemos la parte abierta en este lado como va a girar hacia allá es muy probable que si alguna en algún momento rosa cualquier parte la bote lo abre y tu cadena se salga así en esta posición si acaso llega a rozar en algún lado por por cualquier cosa es poco probable que la vaya a botar y la última cosa que vamos a revisar que nadie revisa son los conectores de vez en cuando cuando laves tu moto revisa checate levanta el asiento si puedes el tanque también y revisa los conectores que estén bien puestos que estén firmes pero también sobre todo cuando son acá bajo el tanque que no estén llenos de lodo de suciedad o de sarro porque llega a pasar que en tiempo de lluvia se atascan de lodo o de sarro hay mal contacto y tu moto va a estar falle y falle y falle simplemente por pura suciedad como ves revisamos puras cosas se puede decir sin plonas sin chistes sin ninguna ciencia pero que como te lo digo normalmente nunca las revisamos las echamos ahí en saco roto y pues son bastante importantes imagínate eso del sedazo por ejemplo porque lo he visto un montón de veces la moto ya tiene 50 mil kilómetros y el sedazo está que nunca lo han movido se llega a tapar y adiós motor y así varias cosillas si quieres que tu moto te rinda te dure te dé mejor kilometraje más potencia bla 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 pues empieza por este tipo de cosas algunas se ven en la afinación o deberían de verse en la afinación otras no tanto otras si hay que buscarle un poquito la paciencia para checarlas y en fin pues si es tu moto chécala sígueme en redes sociales ya en todos lados estoy como Flamas TV en TikTok Flamas TV sigue el podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast también aquí en YouTube y recuerda elige una ruta a una rutina hasta la próxima